Cocoro Kids, la app educativa de inteligencia emocional y habilidades cognitivas, con más de 150 actividades diseñadas por expertos en neurodesarrollo. Los peques trabajan la memoria, la atención, la inteligencia emocional y mucho más. Cocoro es un lugar seguro y sin anuncios donde podrás hacer un seguimiento del progreso de tu hijo. Y todo esto acompañado de grandes aventuras donde los peques aprenden valores como la empatía, la solidaridad o la conciencia ecológica. ¡Ayuda a tu peque a liberar todo su potencial! ¡Descárgala ya y que comience la aventura!